¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bueno, el día de hoy voy a hacer un tutorial que, bueno, una chica me pidió, que es que hace un maquillaje de Cleopatra, bueno, yo pude hacer este algo más sencillo y más rápido también de hacer. Y bueno, este fue el que yo elegí, es un delineado grueso, abajo, un poco arriba, puse unas pestañas postizas, pero las más pequeñas que tuve. Y nada más. Esto es todo, espero que a ustedes les guste. Y bueno, son poquitas cosas nada más que se va a usar. Lo que primero vamos a hacer, bueno, vamos a cubrir todo nuestro párpado de base. Aquí vamos a, con la misma base vamos a dar la forma hasta donde va a ser. a ver, creo, calculo que es hasta aquí. Ah, está ahí. Bueno, con la misma base estoy formando, para no equivocarnos luego hasta aquí, más o menos, creo yo. Bueno, la paleta que yo usé es una paleta que lleva rubores y utilicé, es un, como un verde, 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 verde agua, algo así. Es este. Ese color. Ese color lo voy a aplicar en todo el párpado. No hay que ser perfecto para hacer este maquillaje porque es algo muy fácil. No hay que ser perfecto para hacer este maquillaje. como un verde. No hay que ser perfecto para hacer este maquillaje. como ven con la misma sombra voy haciéndole voy dándole más forma a esta parte de acá ahora lo que voy a hacer es este es un bueno vamos a poner el delineador en la parte interna del ojo ahora voy a usar un delineador líquido puede ser el delineador líquido que ustedes quieran usar bueno el que se sientan favorables en usarlo bueno voy a coger un espejo más pequeño primero hacen su delineador en la parte de acá como ven así yo voy a jalar también aquí en la parte interna en la parte de abajo el cilecho más grueso en la parte de abajo si se pasan un poco no hay ningún problema porque para eso pueden utilizar estos disopos y pueden limpiarlo y darle la forma que ustedes crean conveniente bueno en la parte de aquí lo que vamos a hacer es con el mismo diseñador seguir la parte esta parte de acá lo vamos a levantar así y le vamos a calcular donde termina perdón, donde está la ceja que está así así de esta forma ahora lo que vamos a hacer es con la otra parte perdón, vamos a hacer una raya marcando lo que es el final del... así donde le vamos a dar la forma a la ceja al final y de aquí vamos a jalar y vamos a unir así como ven ustedes si ven que algo está diferente entonces solamente lo retocan así las chau bueno chau 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 chip chau bueno yo ya que ya hice esto lo que vamos a hacer ahora es yo he utilizado un lápiz de ceja ustedes pueden utilizar, depende del color de su cabello, si tuvieran negro bueno lo pueden hacer con negro que se vería mucho más marcado todavía yo voy a usar mi lápiz de ceja como ven yo le echo las cejas un poco más marcadas bueno si ustedes la pueden hacer a su gusto la pueden hacer mucho más marcadas todavía bueno luego voy a pasar lo que es máscara luego yo pondré unas pestañas estas de aquí estas de acá que son súper bonitas súper sencillitas como casi naturales me gustan mucho estas de aquí estas fueron las primeras pestañas que tuve bueno el modelo porque las de aquí ya son otras bueno mientras que va secando lo que es la goma yo usé contorno utilicé el contorno de esta paleta que es el último es como como este bronzer y utilicé bastante ahora luego de eso para no hacer el maquillaje muy pálido la cara bueno yo utilicé un poquito de rosa solamente lo pongo aquí y bueno vamos a poner las pestañas ya que ya están ya secó la goma bueno voy a utilizar un espejo porque si no las pego mal como ven es un maquillaje muy fácil de hacer no vayan a pensar que hay que necesitar bastantes técnicas es súper fácil y bueno para los labios utilicé utilicé algo un poco así pálido para llamar más la atención los ojos bueno utilicé un tono muy esa es la colección de tono nude que eso no son tres o cuatro labiales este es un color piel un color piel es muy claro es muy claro y bueno lo puse le di un poquito más de color con este gloss que ya les enseñé que es muy bonito y bueno eso es todo espero que les haya gustado espero que te haya gustado a ti la que me pidió bueno si tú no me lo decías la verdad que me iba a olvidar y bueno como el día de hoy voy a descansar con las manualidades voy a hacer un poco más de de lo que es de de lo que es de maquillaje y bueno nos vemos hasta la próxima y espero que les haya gustado y les haya servido de mucho ok nos vemos bye bye cuídense